¿Qué es una lista de alumnos? Los apellidos, los apellidos, los apellidos, el nombre, el pulso, ¿qué más? Bueno, no me tengo mandato, pero me pone la pescada fina, hormonial. Y me empiezo a inventar algo. Sánchez, Luján, Cusco, Marín, Cusco, Efe Toledo. ¿Pero que ya se fue? Dígame. ¿De parte de la descanteres del lío que la rompe y la hidráulica estaba abierta? Vale. Mejía Juan. Ese es el primero. López, Mario, F.C.B. Catorce del cinco de los niños. Salguero, Isabel, FFB, 17 de 5 de 2.000, Kephikra. Esos datos están mal ordenados. Los voy a ordenar, que ya aprendí por delante. Yo se los quiero ver las S de FFB1. Pues yo le doy a filtrar el S y me sale aquí en cada encabezado de columna. Es muy importante por encabezado de columna. Me sale un cuadrito así. Y entonces, una vez que me sale un cuadrito ese, yo puedo hacer lo siguiente. Darle aquí. Se despide y me pone aquí. Un montón de cosas, entonces yo me pone FFB1, FFB1, FFB2. Entonces, si yo le denominar todo, si yo le quito lo de todo, se lo quita y le pongo FFB1, se me queda de ahí. Se me quita este y lo quita. ¿Se quita? ¿Se quita o no se quita? No. No se elimina. Desaparece. Lo que pasa es que está en la fila. 1, 2, 3, 4, 5. Pues sale nada más que la fila. 1, 2, 3, y... 2, 3, 4, 5, 6. Pues sale la fila. La 1, la 2, la 3 y la 5. Y sale el azul y la otra está en el color. Y cuando le quitas el filtro, le das aquí otra vez. ¿Se pone que te vea todo? Bueno, ya. Claro, esto. Y dice en una lista de 4 personas. ¿Qué sentido tiene? En una lista. ¿Eh? En los negros has visto a Lourdes? Ya. Ya ni bien. Ahora lo tengo en el ordenador.